El nuevo marco de la autonomía Es el que le puede dar una orden Y cuando un inspector controla, es un controller Puede evaluar, puede intervenir Puede detectar que se está incumpliendo la normativa Que el proyecto educativo no recoge Las previsiones del decreto de autonomía Y obligar con un informe A que el director lo corrija No directamente, eso lo pasa a la dirección territorial Pero este adecuar quiere decir Que el inspector Cuando va al centro, su actividad Ha de respetar la autonomía Y no puede entrar allí a discutir Al director si las medidas que han decidido El centro como tal, de mejora Son o no adecuadas Si él encuentra algunas mejores a uno Que es mejorable y tanto Pero no puede torpedear Que a veces no lo hemos encontrado Que ha habido inspectores que aún no han cambiado el chip El chip no lo han cambiado Y consideran que ellos son los Los super directores Que supongo que aquí os pasa algo Todo lo que sustenta el modelo Es la mejora de los resultados del alumno Eso debe quedar claro Solo se consigue eso A partir de ciertas medidas No hay un conjunto de medidas Que van todo eso Hacia la misma dirección La autonomía del centro no se puede Aplicar si no hay un proyecto Elaborado por todos Entonces lo que nos está costando Y es difícil Más de lo que parece Es que todo el centro Incluido familias Construyan Y es romper esa inercia De que todo el mundo Se comprometa Por ejemplo En San San Salvador Ya que hay un proyecto Muy novedoso Muy rompedor de autonomía Que no enseñan por materia Se han encargado las especialidades Se han encargado las materias Las áreas Trabajan por proyectos transversales Y por lo tanto Es aquello que el currículum No se parece en nada A lo que estáis acostumbrados a ver Todo eso ha sido después De varios años De que todos Y a base de encuestas Y de preguntas Todos se han implicado En un proyecto Que respetan todos Pero claro Que no es como Un champiñón Que sale por espontáneo Les ha costado Un esfuerzo enorme Llegar a A definir el proyecto Porque el proyecto Ha de estar vivo No es aquello decir Hemos montado esto Y ahora Circula Se lo están replanteando Continuamente La autonomía No es conveniente Solamente es conveniente En aquellos sistemas Que ya están consolidados Y son buenos Si quieren pasar El tema de autonomía Es lo que os he explicado Es el tema de decisión ¿Qué pasa? Han de decidir desde fuera La de venir la decisión Desde el servicio territorial Para dar un permiso Por matrimonio De una semana Ahora los permisos Por matrimonio Los está dando el director Desde hace ya tiempo Hace dos o tres años Lo ha de dar Porque está tasado Y si yo me caso Tengo derecho al permiso Pero si yo soy director Y tú me pides el permiso El lunes Como no es el día siguiente De tu boda Que te puedo discutir Si el lunes O el martes O el miércoles Y yo como director Te discuto el inicio No te lo puedo encoger Tú tienes derecho A una semana O a 15 días Te los cogerás Pero cuando empieza Cuando al centro Le vaya bien En cambio Si vas al servicio territorial Pedías el permiso Y el interesado Ponía la fecha Gracias, si No te loyeon Gracias por ver el video.